Claves para manejar los berrinches de un niño de 2 a 5 años Los niños son muy inteligentes y llegan a un punto en el que te estudian y saben llegar por medio del berrinche a tu vulnerabilidad saben que una vez que quieren algo y no les haces caso ellos se tiran al suelo y hacen berrinches la rabieta es tan escandalosa que muchos padres optan por hacerles caso y comprarles lo que pidan para que dejen de llorar y de hacer rabietas en el piso delante de las personas si se te hace conocida una escena en donde un niño está llorando en el suelo grita y hasta que se porta un poco agresivo te pide que le compres tal cosa para calmarse entonces debes saber que ese niño además de pedir tu atención también sucede que te están manipulando un niño que está haciendo berrinches suele tener algunas actitudes como frustración, ira, miedo llora a más no poder grita como desesperado quiere que a fuerzas cumpla sus caprichos e incluso se han dado casos en donde los niños se golpean ellos mismos expertos refieren que estas acciones de los niños son para huir de algo que les molesta o bien para que les compren algo que quieren lo que se recomienda es que se discipline pero con amor no en el momento en que pase el berrinche esto se debe hacer desde casa hablar con el niño y decirle que no quieres que haga berrinches y que a veces se puede comprar un juguete pero otras veces no se puede el diálogo es la primera fuente para entablar acuerdos con los hijos si un niño empieza a hacer berrinche en público o en privado abrázalo, llévalo a un lugar seguro en donde puedas tenerlo abrazado para calmarlo lo cargas y lo sacas de donde esté haciendo su berrinche y le dices o le haces entender que no regresarán al lugar hasta que se tranquilice o en su defecto se regresan a casa mientras lo tengas abrazado y si el niño sigue llorando tú háblale y dile que comprendes cómo se siente pero que no es necesario que lo haga le dices que le prestarás más atención si le preguntas a un niño con berrinche ¿qué quiere? lo más seguro es que te diga que le compres algún dulce, nieve o un juguete es el momento de hablarlo seriamente y explicarle el por qué no se lo comprarás cuando sientes que el niño se va calmando le dices qué bueno que ya estás tranquilo hace rato estabas muy mal llorando pero ahora ya te sientes mejor ¿verdad mi amor? es importante que mantengas la calma que no te pongas al nivel del berrinche que no le grites al niño es muy importante que el niño comprenda que no se cumplirán sus berrinches y que para obtener algo se lo tiene que ganar